¿Qué onda chavalitos? Aquí andamos de regreso en el Spin Tires Y vamos a hacer una entrega, pero esta vez no voy a entregar palos Voy a entregar aquel camión que está ya de Red Bull Y pues vámonos en chinga para que no se nos haga de noche Porque si no, hasta madre me agarra la oscuridad y el chile me da miedo Dejen, voy a este, déjenle bajo la rampa Para subirlo Ahí está Y vamos a pasarnos al otro camión para subirlo Ok, arráncate wey y vámonos para arriba Espero que no se me caiga por ahí a media carretera Y espero que quepa porque no lo he medido ahorita que estoy pensando esa madre Acelera wey No, no lo medí primero No, debe de caber Ahí wey, apenitas Y apenas No, 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 no me pongan esas mamadas Bueno Pues ahí está Apenas cupo A ver No, 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 no No me pongas esas madres No me pongas ese menú Ok Ya me levanto las patas La rampa que diga Las patas ya las están levantadas Y ¿Qué más voy a hacer? Ok Lo voy a amarrar Voy a tener que amarrarlo aquí Dejenme hago este punto Este es un punto que tiene aquí el Lo que es la rampa Entonces lo voy a amarrar aquí Amarro la trompilla Ok Este voy a decir que era Enjalar Porque si lo dejo en En acelerar Va a ir acelerándose Y va a ir pegando enfrente Puede ser que se brinque Entonces lo dejo así Este punto Lo más Lo más adelante que se pueda A ver Este punto No, no, no No te vayas Lo más adelante que se pueda Para que ahí se quede Y ahí lo voy tensando Si se mueve Lo voy tensando Ok ¿Qué más? Ya las patas las tiene arriba La rampa arriba Todo bien Pues vámonos pues A ver si es cierto que Que este camión Está poderoso Este se me trabó Porque se pone el menú Men puta que se ponga Yo creo que es mejor Subirlo para Hacia atrás O agarrarlo A ver Yo creo que es mejor Agarrarlo de atrás Para ir empujando Hacia enfrente A ver Ese te va atrás No, no, no No, no Espérate, espérate Wey Espérate ¿Qué estás haciendo? Primero cortalo Ahí está Ok Ahí está cortado Y entonces Voy a hacer el punto Lo más atrás que se pueda Y agarro el camión De atrás A huevo Entonces aquí Ya lo jaló Hacia adelante Y lo voy empujando Hacia adelante Para que no se mueva Ahí está Ahí está Hasta se sentó Ahí wey No tanto No tanto Ahí está Ahí no más Vámonos Entonces ahí sí Ya traigo bien Amarrado el camión Es todo Ahí ya no se va Ni para atrás Ni para adelante Chingón Vámonos pues Ahora sí Vamos a probar Qué tan poderoso Es este Este pinche camión Dicen que está Muy chingón Lo que chido Es lo que tiene Ahí en la cabina Miren Ay Ay Bueno Pues aquí viene chido Pinche camión El de atrás viene Tensado No se va a mover Entonces puedo manejar Tranquilo Abuelita Soy tu nieto Vámonos A ver De aquí para dónde Me le pongo Ahí está No creo que se vaya A quedar por aquí Esperemos que no Aunque sí le siento Que le pesa El El camioncillo No porque No traiga palos Viene muy ligero Viene pesado El güey Y creo que ya se quedó El único problema Va a ser que Cuando me quede por ahí Voy a tener que Soltar el camión De atrás Para jalarme De un árbol Ahí va a ser Donde se pueda mover Y se caiga el güey Pero espero Que no me quede Atorado A ver De aquí para dónde Tengo que ir Lo voy a ir a entregar A cerradero Como quiera Ok De ahí sigo Este camino derecho Hasta cruzar el puente Hasta cruzar el río Ok No creo que haya puente Bueno Otra vengo manejando Con el control del Xbox Así que si voy muy lento Es por esa madre Porque este güey Hace los cambios Cuando quiere Lo mandan automático Pero como quiera Ahí se va rifando Se va rifando A ver Vamos a verlo Desde aquí atrás Para que se vea Más chingón Ay, ay, ay Se va a voltear Esta madre No mames Aguanta la vara Hijo de su pinche madre Sentí que se me volteaba Le meto unos jalones Ahí está No, ese pinche camión No se cae ni a putazos Primero se voltea Antes de que se caiga Después voy a probar El Sterling A ver si es cierto Que Que muy chingón Yo creo que este pinche Que es un Kras O un Kamas Es un Kras Si Tiene más fuerza Que el Sterling Pero este ya Se tiene que meter Solo No lo puedes descargar Del ¿Cómo se llama? Del Workshop Aún nos puede saber De aquí ¿Para dónde tenía yo que ir? Ahí cruzo el río Y me sigo derecho Ahí vamos bien No ha pasado nada grave Hasta ahora Aquí está el río Déjenme poner la cámara De enfrente Porque si no No voy a ver Perga A ver si Hijo de su pinche madre Otra que me acuerdo Una vez se me atoró Esta carga aquí Y es que venía vacía No digas pendejas Ya se atoró otra vez Ah no No se atoró No una vez se atoró Ahí no sé por qué Creo que pegó En la arena Y ya ahí se quedó O a lo mejor Venía yo muy pendejo Y traía las patas debajo Vámonos 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 Acelérele Acelérele chaval Ya llegamos al concreto Y aquí A lo que es este El pavimento Que diga Ya que se la va a pellizcar Aquí le damos Para Acapulco Para cualquier lado Es lo mismo Vamos a salir para allá Pero le voy a dar Para la derecha No me gusta Que se meta Esa pinche cámara En el camión Lo voy a ver De enfrente Para atrás Vámonos A meterle fierro Aquí en la carretera ¿Quién dijo miedo? Pinchos cambios Que se viente el vato Bien locos Vamos Métele otro Todo chavalito Métele Métele El que sigue Cabrón No, pues creo que No, pues creo que Nomás trae siete Caminos Este pinche Trop Por aquí tengo que encontrar Un camino a la izquierda ¿Dónde estoy? Pero está Falta el chico Vamos, vamos, vámonos Aquí viene Mamalón El güey Dejen saco Una pichofoto Aquí para la miniatura Fue chingón Ahí está Quien dijo miedo Vámonos Seis cambios Centro de la séptima Y ya está Ahí se queda Ok, ya ni metió Sextima Bueno, déjenme Por aquí Ahí ya hay lodo No sé si este Es el camino Hijo de su pinche madre Me va a costar un huevo Encontrar el camino Pero yo creo que es aquí Si no mal recuerdo A ver Yo creo que es por aquí Es en la curva A ver, si viene la curva Ahí me meto Si, viene la pinche curva Entonces es Es por aquí Hijo de su pinche madre Está bien enlodado Ni pedo ¿Quién dijo miedo? Voy a meter por el agua Porque esas montañitas No, no me engañan Son del diablo Ay, por quererte Por quererte salvar del agua En esas madres se quedan Entonces mejor Ño, 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 ño Me lavo las llantas No hay pedo Aunque a veces También te engañan Los pinches charquitos Y están bien profundos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos bien Ahí vamos bien No, pues pinche camión Si tiene fuerza, eh Pero hay que probarlo Con carga de seis palos A ver si es cierto Lo que ando viendo Es que creo que me voy a quedar Por ahí Me va a llevar la bestia Porque no traigo gas Ochenta litros Hijo de su pinche madre ¿Llegaría o no llegaría? A ver, ¿aquí para dónde Chingados era? Aquí se separan los caminos Yo creo que es Es para la pinche Ay, ¿para dónde es? Vamos a darle para la derecha Es para la derecha Sí, es para la derecha Sí, es por acá Tiene que ser por acá De repente se va A toda la dirección No sé por qué Bueno, vamos a meternos Por aquí, suave Suave, suave, suavecito Échale, échale Déjese de mamadas Pinches cámaras Están medias puteadas Pero se ve chingón Porque si no No te acomodan Para manejar chido Pero sí Te da unas tomas Muy chingonas De lo que andas haciendo 57 litros 57 litros Sí llego ¿Cómo chingando? Creo que ya llegué Yo creo que es aquí Enfrente Y nos fuimos a la meta Y nos fuimos a la meta Ah, ¿quién dijo miedo? Ahí está No, no, todavía nos llevamos Pero bueno, pues ya casi En el momento Unos pinches jalones Ahí está Ahí prensado Sí se quedó chido No se movió En todo el camino Porque si no Hubiera venido bailando Y ahí es donde Se va patinando Hacia los lados Y se cae Pero ahí quedó chido Y todavía le sobra Un buen espacio Para meterle Un camión más grande La próxima Voy a meter Un pinche camión más grande A ver qué A ver cuán me encuentro Bueno, pues aquí Llegamos a entregarlo Déjenme parqueo por aquí Para entregarlo más ching Eh, soy bien cabrón Para dar las vueltas Y no a la chicana Ahí está Ahí está su pinche camión Déjense los bajo Para que no lloren Bájate pinche rampa Sobres Suéltalo Vamos para abajo Llegamos Y aquí se me voltea Cuándolo Nos vamos Ahí está su camión Todo chido en la rotilla Después le pongo Una más cabrona Voy a bajar Unos mapas chidos Y a ver qué tranza Chido pues chavalillos Ahí nos va a chavar